Soy Fernanda González, tengo 27 años, estudié gastronomía y de ahí me fui a estudiar seis meses a España, repostería francesa con Paco Torreblanca. Desde que empecé la carrera me incliné más por la repostería, se me hace como más coqueta, me gusta que las cantidades son exactas. Alta repostería para mí es la fusión de la repostería tradicional, de chocolatería, panadería y las nuevas tendencias. Me encanta viajar, me gusta como empaparme de otras culturas, de otra gente, otros países y aprender no solamente como en el ámbito laboral, de que tomo ideas para mi negocio, sino también como en lo personal. La esencia de mi marca es crear en el cliente como una nueva experiencia. Un postre innovador con nuevos sabores, nuevas texturas, el que también vea todo lo que lleva detrás del postre, o sea solamente a la hora de probarlo. O sea, el que son productos de calidad, el que muchos productos los adquirimos aquí del huerto, que es como más artesanal y que está hecho con amor. En sí transmitir como la experiencia de lo que es Fernanda González Alta Repostería.